¿Cuántas personas han pasado por la organización, Gio? 120 personas. Entonces, de esas 120 personas, mínimo la mitad, no me ve como yo quisiera. Te entiendo. Que me vieran. Te entiendo. Porque no ni siquiera entendíamos el juego de los labios. Que no hubo dolo. Que no hubo voluntad de lastimar. Pero te lo llevaste en la velocidad. La velocidad lastima, amigo. Claro. Ah, totalmente. Eso es como hasta incongruente con el tema fondo antes que forma. Sí. Si pudiese regresar el tiempo atrás. Iría rápido, pero frenaría. No te quise decir esto. Claro. No era esto. No era este mensaje. Sí, que le mando saludos a todas las personas. Si ven esto. Que se sintieron así. No teníamos tiempo, amigo. Estábamos experimentados y aprendiendo. No teníamos tiempo, amigo. No teníamos tiempo, amigo. No teníamos tiempo, amigo. No teníamos tiempo, amigo.